hola cómo están bienvenidos al canal espero que estén todos muy bien yo me encuentro muy feliz por traerles un nuevo vídeo y hoy un vídeo muy interesante que los invito a quedarse hasta el final si no se han suscrito los invito a suscribirse para participar en el mega sorteo que se viene por un cuarente un infinity mix star un ipsy orgeval donado por dd perfumes 2020 y muchos premios más que se sortearán a los 10.000 suscriptores lo único que deben hacer es suscribirse y comentar mientras más comenten más chances tendrán de ganar y hoy les traigo dos clones de jane artes dos perfumes importados franceses y económicos y cuando digo económicos digo que valen menos de 20 mil pesos el primero de ellos es labor in the dark este este es el perfume labor in the dark bien en esta botellita con flores en relieve la caja es dorada como verán con flores negras y acá también tiene flores un perfume muy rico la verdad a mí me gustó mucho cuando lo sentí a primer olfato esto es uno de parfum viene en 50 ml y allí dice made in france acá verán la etiqueta de importación bueno lo tengo dado vuelta pero ahí está la etiqueta de importación este perfume tiene en su salida pasas de ciruela o sea ciruelas hechas secas manzanas en su corazón tiene jazmín tomillo y canela la canela que se va a sentir bien reponderante y en su base cierra con sándalo vainilla y cedro un perfume ante todo amaderado un perfume para el día a día para quienes gustan de perfumes amaderados especiados porque la canela se va a sentir como les decía es bien aromático a talcadito en su secado cálido especiado dulce sin ser empalagoso elegante y muy bonito un perfume que tiene personalidad un perfume que la verdad si nos lo colocamos es algo diferente y es el clon de voz voz live que salió en el 2020 de voz voz con una sola o y dos s o sea voz francés no argentino acá les voy a dejar su botella en su salida voz live que quiere decir voz vivo tiene manzanas tiene grosellas negras ciruelas y canela más vainilla las grosellas negras no estarían en este pero si estaría lo demás en el corazón voz live tiene jazmín de zambac y tiene también tomillo igual que en este y en la base tiene cedro el voz alive sándalo y tiene también notas amaderadas y oligo la verdad la verdad que huele muy rico huele muy diferente como les decía es un perfume por supuesto muchísimo más barato que voz alive y a quienes gustan de jazmín es con ese toque amaderado con algo de dulzor el dulzor que está aportado solamente por las frutas por esas ciruelas secas por y por las flores no hay aquí al miscle hay vainilla la vainilla le va a aportar un toque muy especial y vuelvo a repetirles me parece un perfume muy elegante que se puede recomendar para cualquier edad que se puede usar en cualquier estación si bien es cierto esto es amaderado y especiado no necesariamente deba ser usado en invierno porque porque como no es invasivo y no es tan tan fuerte puede ser usado en cualquier época del año yo perfectamente lo usaría en verano en una noche cálida en una noche de verano no tendría problema de usarlo en cualquier ocasión es diferente por lo menos es un perfume diferente el voz alive es un perfume bonito elegante y diferente algunos lo consideran unisex algunos dicen no lo uso porque es muy amaderado me parece más de hombre pero bueno eso va en el criterio de cada uno yo aquí les dejo la opción que es por supuesto muchísimo más barata de Jean Artest lover in the dark o sea amante en la oscuridad y el segundo del que les voy a hablar también de Jean Artest yo lo he comprado en forma de estuche y se ofrece en forma de estuche o se ofrece también solo este es el frasco también es un eau de parfum se llama pure romantic o sea romántico puro es un eau de parfum en su salida este perfume tiene verga declara bergamotas y grosellas negras en su corazón declara jazmines pasionaria flor de la pasionaria y nardo y en el cierre tiene vainilla almizcle y cedro y yo ya de este perfume les hice un short que ustedes lo pueden ver o ya lo habrán visto porque tiene muchísimas vistas esto es un clon de my way de Giorgio Armani aquí les dejo el frasco ustedes saben que yo lo tengo porque siempre lo muestro inclusive en el short lo mostré pero ahora no lo bajé pues esto es un brillante buquet de flores un brillante buquet de nardos envueltos envueltos en vainilla el my way para mí bueno es mi perfume favorito la verdad viene fantástico para la primavera y el verano tiene en su salida flores de azar de naranjo y bergamota acá no declaran el azar de naranjo pero debe estar porque es exactamente igual en su corazón my way tiene nardos y jazmines y en su base tiene vainilla de madagascar tiene almizcle blanco y cedro de virginia bueno estarían compartiendo todas las notas acá viene en este estuche en un muy buen precio con una crema que es una body dice loción corporal loción corporal bueno lo dice en francés por supuesto esto es un hermosísimo regalo para el día de la madre o para regalarlos no nosotros si no podemos llegar al my way tengo muchísimos clones de my way y la verdad lo amo es un perfume que podemos usar en toda ocasión este a mí me duran los de jan artes a mí me duran entre cinco y seis horas el otro my way el de georgio armani que cuesta un ojo y la mitad del otro me dura un poco más pero bueno vale casi 100 mil pesos en este momento estamos en octubre del 2023 y no quería dejar de traerles estas dos opciones que son importadas también francesas y clones de internacionales para que ahora que tenemos que comprar los regalos del día de la madre o nos queremos regalar algo bonito a nosotras porque si nadie nos regala nada nos merecemos regalarnos algo yo siempre me regalo antes de que me regalen y me parece que es una buena costumbre porque yo me hago feliz antes de esperar nada de nadie y bueno los dos perfumes son réplicas de perfumes salidos en el 2020 por por otros laboratorios muchísimo más importantes por supuesto pero realmente merecen la pena merecen la oportunidad jan artes estos dos perfumes a mí me proyectan más o menos una hora y me duran como les decía cinco o seis horas en piel boss alive proyecta más o menos también una hora y me dura un poquito más y my way me dura un poquito más y proyecta un poquito más también pero bueno estamos hablando de una diferencia de más o menos diez veces el precio que se son mucho más es una locura lo que van los importados en este momento así que este estuche me parece hermosísimo para regalar espero que les haya gustado este video si es así que me den un like y se suscriban y no dejen de comentar porque siempre estoy leyendo y contestando todo lo que me dicen esta semana he adquirido varios perfumes acabo de recibir el nuevo perfume de Guillermina Valdez es peor que me lo pidió una suscriptora acabo de recibir iris y patchouli de Guillermina Valdez y ya le encontré su clon porque en cuanto me lo apliqué por eso no me apliqué ahora los otros estoy analizándolo en cuanto me lo apliqué me di cuenta que era clon de un internacional que me gusta y que no lo tengo lo tengo en réplicas nada más bueno les envío un abrazo grande espero que les haya gustado este videito y nos vemos prontito con una nueva idea bye bye